Falsa médica que prometía la belleza eterna, ya se dijo de todo. Se escribieron mil crónicas alrededor de todo lo nefasto que hizo en su vida. Pero hoy, en A la Tarde, te vamos a contar detalles reveladores de quién fuera la mujer de Silvio Soldán. ¿Dónde están sus millones? ¿Cuáles son sus obsesiones? Los secretos mejor guardados de una mujer que ganó mucho dinero a costa de la salud y la ilusión de la gente. Quiero aclararle a todos ustedes, espectadores, que las terapias alternativas, que es algo ultramoderno, que está justamente reconocido y recomendado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como el único sistema natural de adelgazamiento permitido para utilizar, para utilizar tanto en chiquitos obesos como en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, como en adultos. Como en adultos que hay en el celular, doctora de medicina, doctora de la policía, homópatas y licenciada de medicina alternativa, terapia depresional. Y ahí se llevan a Giselle Rímolo, 6 de la tarde, vestida de rosa, las horas más largas en la vida seguramente de Giselle Rímolo. ¿Tiene miedo de volver a la cárcel? No, no tengo miedo de volver porque estoy totalmente convencida de que no voy a volver. Gainedu, cuando Giselle entra a prisión, pone todos los bienes a nombre de él, a nombre de todos los bienes a nombre de él, y la deja Rímolo en la calle. Hay un conflicto bastante en serio, en serio, de verdad. Yo lo que sí sé es que en este tiempo, hoy, hay un flor de conflicto. Luis Ventura me informó a mí en su momento que la auditoría nos daba 10 millones 120 mil dólares. A 10 millones 120 mil dólares. Eso es una simple refrescadita a la memoria, pero hace un ratito nomás Ventura dijo que Giselle Rímolo actualmente se haría llamar Mónica Gainedu y que estaría atendiendo en un departamento en Zona Norte. A ver, Ventura. Sí, porque ante todo quiero decir que a partir de varias intervenciones quirúrgicas de cirugía plástica ha cambiado radicalmente su formato facial, ha oscurecido su pelo, es otra persona, y justamente en ese cambio físico también hay un cambio en su identidad que utiliza su verdadero nombre, que es Mónica, cosa que no ocurría con el nombre de Giselle, y el apellido que utiliza es el de su marido, el abogado, Juan Carlos Gainedu, quien fuera en algún momento abogado de Silvio Soldán. Gracias.